Yo creo que desde que arrancó el torneo y como cada torneo el objetivo es muy claro de calificar dentro de los primeros cuatro, cuanto más arriba obviamente es mejor, no es momento de relajarse, ni mucho menos, esto apenas se va a poner bueno, viene la parte importante del torneo y bueno, debemos de mantenernos con esa exigencia, con esas ganas, con ese fútbol para llegar lo mejor posible. Sin duda que estamos contentos con lo que se ha hecho, pero no podemos aflojar, viene lo mejor y sin duda el cierre debe ser lo más importante, que es donde se pelea la alegría.